¿Cuál es el problema de útero? Es indudable que cada cual tiene su problema, ¿no? La mujer tiene el problema de útero que obviamente que los hombres no lo tienen. Pero ¿todas las mujeres van a terminar con un problema de útero o vaginal o una infección y demás? Por otro lado, vamos a hablar del hombre ahora con el doctor Daniel Amitrano. ¿Todos los varones, por el mero hecho de ser varón, vamos a terminar con hiperplasia prostática? Todo el mundo, pero no a todo el mundo le va a repercutir de la misma manera, ¿está? Porque una cosa es tener la próstata grande, pero a veces no te genera ningún problema. Si orinas bien, el tema es cuando altera tu calidad de vida. Y otra cosa que produce es que al ser una cañería que te tapa, la vejiga, que es el motor de una infección, tiene que hacer más fuerza y eso sí comienza a deteriorarse. O sea que me reía en cierta forma y en cierta forma también. Dije, bueno, mirá que bueno a veces el ayudar a la gente con ciertos comentarios. Me decía una persona, me dijeron que tengo hiperplasia prostática, que yo me toco y no tengo ningún bulto. Y no, no se va a tocar nada. Diagnóstico es a través de una ecografía y el tacto rectal, que bueno, el hombre bastante huye a eso. Pero para diagnosticar un problema morfológico tenés que verlo y eso se hace con ecografía. Con el antígeno prostático no vas a diagnosticar un aumento de tamaño de la próstata. Porque muchos hombres te dicen, doctor, tengo el PCA normal, debo estar bien. Sí, tenés menos chance de que haya un cáncer, sí, pero no sabemos el tamaño. Claro, claro. Porque el hombre, la gente tiene, el hombre tiene ese error concepto.